Pase a los danzantes de tijera Motorcito y su peicha Gracias por la duría Janampa Súbale, súbale, súbale el volumen Ahí está la danza de la tijera Patrimonio cultural de la humanidad Venga las palmitas, a ver, las palmitas, las palmitas El saludo, venga las palmas ¡Hay aplauso, no hay aplauso! Ahí está En escena Motorcito Motorcito Y ahora viene su peicha La raíz de la tijera Patrimonio cultural de la humanidad ¿Qué tal coreografía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuatro Pero es un pechito la participación de su pecha y ahora viene Motorcito Gracias Bordalía Janampa Muy bien Música Palmas ¡El aplauso! Ya viene la participación también de nuestro gran amigo Bonnie Quintana En cualquier momento con tijera en mano ¿Qué tal número? Mi amigo Eberrazo El popular Chorito Eso Ahí está la participación de Motorcito ¡Ay, ay, ay! Vengan las palmas ¡El aplauso que se sienta! Ahí está la danza de la tijera reconocido como el patrimonio cultural de la humanidad ¡Pobre cuerpo! ¡Ajá! ¡Chupaycha! ¿Qué tal participación, ah? ¿Qué tal coreografía? ¡Ahí está la andala de la humanidad! ¡Falma! ¡Ahí está la falma! ¡Ahí está lalaimer! ¡Ahí está la hornada! ¡Ajá! ¡Supaya! ¡Motorrusito! Desde la tierra del Mercurio, Huacabelica. Ahí están los grandes, las santas de tijera, que recorren por todo el mundo. ¡Ven a las palmas! ¡Motorrusito! ¡Y ahora! ¡Cuidado! ¡Motorrusito! ¡Que se pare, que se pare, que se pare! ¡Y ahora! ¿Qué viene? ¡Vamos, Zupaya! ¡Los niños! ¡Un paso más atrás, por favor! ¡Un paso más atrás! ¡En la danza de la tijera! ¡Por favor, retienen que se pase vacío de ahí, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a las palmas a ver! ¡Ay! ¡No se preocupen! ¡Vengan las palmitas del público! ¡Vengan las palmas, vengan las palmas! ¡El aplauso! ¡Gracias! ¡Bordaduría Janampa! ¡Bordaduría Janampa! ¡Presentando la danza de la tijera! ¡Quiero agradecer de una manera muy especial también a Bordaduría Tunanmarca, quien precisamente ya presentó, ¿no? Ya presentó el baile de la tunantada. Muchas gracias, Bordaduría Tunanmarca. De igual manera también agradeciendo a Bordaduría Apus por la danza de los Tinkus. Y ahora, ¿quién viene, mi estimado coordinador?